El balón para Dani Sarmiento, la bola para Eduardo Gurbindo, llama a Eduardo dejando para Raúl Entre Ríos, vamos Capi Sarmiento para Raúl, intenta taparse, ¡dentro! Con Raúl Entre Ríos A la cancha Adrián Figueras Va a recibir el capitán español, juega Raúl enviando para Eduardo Gurbindo Raúl Entre Ríos Enviando para Ángel Fernández Ha tenido de nuevo paciencia España, a pesar de estar en superioridad, no arriesgar demasiado la bola Y al final buscar espacios en este lado izquierdo para llevar el balón al lado contrario Donde ha resuelto fantásticamente Eduardo Gurbindo Ha durado relativamente poco Gerard Vincennes Bueno pues Ferran sublea lo suyo A ver si ajustamos, es bonita la acción en superioridad Como hemos jugado con ese cruce por detrás Y Ferran Sule con continuidad Balón para que juegue, Dani Sarmiento Envía para Eduardo Gurbindo, pase, busca, ¡dentro! Balón para Dani Sarmiento Adrián Figueras Aparece Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, Raúl El lanzamiento, ¡dentro! Alec Luchemayev Muy bien jugada la superioridad Como fija Raúl en el centro Le da ese espacio a Álex Que tiene el dos contra uno con pivote Espacio Muy importante terminar un 3-0 Y meternos bien ¡Recibe Ferran, ¡dentro! Noveno para Don Ferran Sule Sala El pase de Dani fantástico, estaba muy basculado Estaba muy abierto Ah, que entamba, enviando ese balón Vamos a ver, lo va a capturar Y otra parada más Derpaz Stervik Pero tácticamente no siguen haciendo daño en esta zona Dani Sarmiento, Gedeon, ¡dentro! ¡18-17! Fantástico La bola para Gedeon, aparece Eduardo Gurbindo ¡El fénico Ferran, ¡dentro! Y ahora, Vincent llega Podría ser algo más para el tortero A ver qué dicen los árbitros Uf, la patada que le hace Hay una pierna izquierda de Vincent Llegar Yo siempre, yo esta acción es Será así si no tomamos algún tipo de decisión Porque yo creo que es el brazo Cuando ahí ya la para, la pierna no la puede quitar Pero el brazo ahí, es como que la hace un hipóngo en el brazo Pero evidentemente, ¿qué hace ahí? Es muy peligroso, fíjate la rodilla derecha de Ferran Uf, ni a dipanda Y a Romain Lagarde Bueno pues El tanto de Alex Hay que seguir sumando Este lanzamiento En apoyo a pie cambiado Va a recibir Alex Dani Sarmiento con la bola Raúl para Alex Alex que viene intentando encarar Enviando para Adrián ¡Dentro! La bola para Dica Mem Mem con el esférico Tiemotín Guizán con la bola Se va a elevar el lanzamiento Respuesta de Arpate Sterbik Vamos señores, vamos Vamos a apurar hasta el final Viene jugando Raúl Entre Ríos Claro, hay que pensarlo Claro, claro, claro Aquí en primer ese punto ya Bueno, quedan dos minutos Pero esto es lo que pedíamos El esférico para Dani Sarmiento Que abre busca Axtremo Ferran ¡Dentro! Bueno, muy bonita la acción El cruce lateral central Quien de hecho recibe la bola A Llama Yosu Goñi con el esférico Envío para Joan Calle Ya se le va a lanzamiento ¡Dentro! ¡Slow motion! Un mismo número de lanzamientos Cuando el envío de José Guillermo Toledo Respuesta de Don Gonzalo Pérez de Vargas La cuarta para él Bueno, es que lleva un porcentaje tremendo Lleva cinco, lleva cinco Yo creo que la estadística Yo también Le han borrado a una Cerca del juego pasivo Joan Calle ¡Dentro! ¿Dónde ha puesto esa bola? Allá, donde han ido las arañas Además, delante de Tiagos Petros Delante, bueno, en la línea del portero Prácticamente Se ha agachado en la masa por encima de la casa El realizador que se nos había quedado dormido Con el banquillo El tanto de Raúl en Tres Ríos La manera de tenerlo Es que Alberto intenta despertarle En la distancia Sí, claro Estaba ya el balón en juego Y el realizador seguía Bueno, qué fantástico El pase por detrás de la cabeza De Joan Cañellas Que bien fija en suspensión 13-9 en el marcador Selema Joan envía En Juret ¡Dentro! Bueno, bueno Pues vaya dos asistencias de Joan Ahí al límite Aguantando la suspensión Va a recibir Joan Cañellas Enviado para Raúl El busca y encuentra en el extremo ¡Ferran Zulén! ¡Entro! Qué maravilloso el pase de Raúl Por cierto Sí, además muy difícil Fíjate que ni arma al brazo Es un pase de pronación Pero lo hace mucho con el Barça Sí Y él ahí en ese momento Ya sabe que Que V estaba anticipando La posición de Julien Para ponerse por delante Y cuando V se ha dado cuenta El balón ya estaba encerrante Atento A esos pases ¡Qué bien! Ahora haciendo el equipo español ¡Qué bien! Joan enviando a Raúl Raúl que abre Encuentra Ángel Y Ángel vacuna Ya lleva tres Eso porque entendería Que el jugador español Podía hacer gol ¡Ferran Zulén! ¡Dentro! Pues eso Fíjate dónde está Silvio Jair Es directo Sin amago Sin aderezo Está siempre ahí pisando Al límite de los cuatro metros Desdoblamiento de Aleix Recibe Dani ¡Dani! ¡Dentro! Que defiende Que ataca Joven Muy bien ¡Bola para el enlazamiento ¡Dentro! Pues Aleix en esa posición De central Que ya le hemos visto Muchas veces Y que puede ejecutar Esos lanzamientos A media altura ¡Bola para el enlazamiento!